y nada más la calidad de la galleta y vamos a partir y queda crujiente, doradita, super buena Hola amigos, hoy te voy a preparar unas deliciosas galletas que son de avena con arándanos y nuez que te van a encantar, con pocos ingredientes y super fáciles y perfecto vamos a agregar lo que viene siendo los secos que es media taza de harina de avena y agrego 5 cucharadas de trocitos de nuez 5 cucharadas de arándanos deshidratados picaditos 3 sobrecitos de stevian y agregar lo que es una cucharada sólida de aceite de coco y esto lo integramos perfectamente y agrego un huevo seguimos incorporando y en los secos se agrega un cuarto de cuchara cafetera de polvo para unir esta madrina es de media, así que le agregué la mitad en una pizca y perfectamente bien, puedes agregar la harina de avena que necesites extra yo ya le agregué una cucharada dos y con estas van a ser tres para que no quede tan pegostoso eso depende muchísimo del huevo, del tamaño del huevo entre más chico sea tu huevo menos vas a ocupar a anexar más harina es harina de avena, recuerda y perfecto yo con tres cucharadas extras me queda muy bien mi masa y la voy a seccionar en partes iguales con mis manos recién lavadas un poco húmedas que las puedo manipular y así hacer mis bolitas que sean iguales y del mismo tamaño aquí tengo una charola a la cual un té aceite de coco me volví a lavar las manos para poderlas manipular fácilmente y se van a ir a 180 grados aproximadamente unos 20 minutos a 25 minutos en cuanto veas que están doraditas huelen rico significarán que ya están y bien aquí tengo mi ropa calentado durante 15 minutos lo introduzco cierro y programo mi tiempo y perfecto y aquí tengo mi galletita la cual acabo de partir vean nada más que delicia es una ricura queda crujientita super buena vamos a probar mmmm está tan crujiente y tan rica tostadita con la nuez tostada y los arándanos que le da un sabor increíble y espero que la prepares que también estés viendo mis videos y te suscribas a mi canal para que disfrutes de esta receta sin más que son súper súper saludables espero que la prepares porque sabes que te van a encantar gracias y te veo en el siguiente video gracias y te veo en el siguiente video